Tú, tú tan especial Tú, tú tan original Tu vano espacial eres tú Ganas de volar Tú, mi prometa azul Mi amigo ideal No me olvides si te vas a trabajar Recuerde pronto que yo quiero verte Te quiero y te contar Cuentos de amor, cuentos de amor Eso dime, eso dame Cuentos de amor, cuentos de amor Como te quiero, te quiero Solo mucho de tu tiempo quiero papá Tú, la princesa Tú, tú tan bonita Tú, te quiero mamá Eres tú, con grise toda Como la luna Tú, en la oscuridad No me olvides si te tienes que marchar Puede pronto que yo quiero verte Quiero oírte contar Cuentos de amor, cuentos de amor Eso dime, eso dame Cuentos de amor, cuentos de amor Como me gustan Solo piensen que los quiero mucho a los dos Cuentos de amor, cuentos de amor Eso dime, eso dame Cuentos de amor, cuentos de amor Como me gustan los veo Solo piensen que los quiero mucho a los dos Cuentos de amor, cuentos de amor Eso dime, eso dame Cuentos de amor Como me gustan los veo Solo piensen que los quiero mucho a los dos Cuentos de amor, cuentos de amor Eso dime, eso dame Cuentos de amor, cuentos de amor Como me gustan los veo Solo piensen que los quiero mucho a los dos Cuentos de amor Cuentos de amor Cuentos de amor Cuentos de amor